No sé qué cosa será, jara. Es lo que tomo cuando me da tos. Este, un jarabe es una zapatiza así chingona y un benadrex. Es una disolución de agua con azúcar. Es un preparado con alguna fruta o algo a través, a partir del azúcar. ¡De tierras abajo vengo! Y gritando a bailar, el encuentro de jarabes, que este veinte va a empezar al faller.